Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amiga Nectose, continuando con el gameplay de Urban Rain, que lo había dejado también hace mucho tiempo Y bueno, habíamos terminado justo esta misión que era la 33, que se llamaba Ramo, habíamos peleado con el chino Y bueno, ahora vamos a ver como nos va con esto, espero que está muy fuerte el volumen de mis auréfonos, a 10 de lo que va, no puedo creerlo Bueno, entonces vamos allá, entonces vamos a la 34, dice el agitador Eh, take being down, toque parece derrotar a uno solo, puedo elegir acá a mi compañero otra vez Bueno, estamos elegiendo pero en orden, no, si no me equivoco, así que vamos creo que ahora con el boxeador a ver que tal nos va Misión 34, el agitador, tal vez después nos van desbloqueando más y más personajes Y espero acordarme como se jugaba porque ya no olvide nada, así que vamos a ver como nos va con esto Oh no ¡Toma! No, no, toma ¡Vale para allá! ¡Vale para allá! Oh shit nigga, alguien me habla por Haseguuki Si es que ustedes están escuchando el Facebook y lo tienen abierto, puede que lo estén escuchando bien. ¿De dónde apareció? ¡Muy bien! ¡Está aguando, güey! ¡No! ¡Fuera! Están matando a mi compañero. ¡Qué chico quiere! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me salvó! ¡Ayúdame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se triste! ¡Toma, mierda! ¡Eso! ¡Toma, mierda! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Ahora? ¡Ay! ¡Quería hacerle un especial ahí junto con él, pero ya no! ¡Ja, ja! ¡Se murió muy rápido! ¡Muy bien! ¡Ahí todas mis estadísticas ya me había olvidado! Ya que estaba... Tengo ya todo el golpe en Strike. ¡Mmm! ¿Qué le ponemos ahora? Solo no me han dado un puntito. Creo que le ponemos en especial porque normalmente el especial siempre es muy importante acá. Aparte que cuando a veces nos está agarrando entre varios, uno tiene que zafarse con el especial. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡35! ¡The Hatchet Man! ¡Muerte! ¡Mátalos a todos! Ok, vamos con el negro. Justo en su... En su ring. Ahí que no... Donde peleé con... Por primera vez con él. A ver... ¡Oh! Este se llama Chris, si no me equivoco. El capoeira. Y ahí... Sí. Es cosa curiosa. Es de aquí. ¡Unoında!". ¡Viva con ... ¡Viva! 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 ¡De nuevo hablé del juego! ¡Ey! ¡Ese marido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gigit! ¡Gurbo malito! ¡Maya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pasa! ¡Chistoso! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Eso! De justo lo da Rey y no presenta que le pega ¡Uff! Muy bien, muy bien ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Muy bien, me dieron los puntos Ya me acordé de que no se pueda Vamos a ponerle en la cabeza y en el cuerpo para que esté más fuerte Muy bien Si me escucha medio con la voz ronca aunque bueno, yo me siento con la voz ronca es porque medio que me quiere dar la gris o algo así ¡Ah! Ok, esto sí o sí es con Glenn Ok No sé cómo será esto Despicable Alli Eh, aliados... de... bueno, no sé algo así ¡No sé! Despicable Me Mi villano favorito ¡Pish! ¡No, no! ¡Oh! ¡Me agarré en el A! ¡Uff! ¡Oh! ¡Chistoso eres, no! ¡Arape! ¡Arape! ¡Te fregaste! ¡Toma! 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 ¡Oh sí! ¡No! ¡Use me ha ido especial ahí! ¡Toma mierda! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh sí! ¡No! ¡Oye! ¡Arape! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Oh! ¡Au! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Eso le falta uno! Ven compañero, ven. Hay que hacerle ya, hay que hacerle ya. Toma, ¿qué pasó? Ya se lo vuelvo a salir. Ya no me dejó hacer nada. Bueno, yo quería hacer una llave en equipo y no me dejó. A ver, vamos a meterle en regional attack y en especial otra vez. Vamos a ir variando ahí, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Para tener diferentes cosas, claro. Vamos a la 37, el trato. Slum, no, Slum, no sé si se llama. Take your every jump down, ok. Ah, chuta, me dieron un nuevo compañero. Este es el de Rescue, Jake. Ok, vamos a ponerse. El trato, no, claro, el trato. Slum es ese lugar. El trato. El trato. Ah, chuta, le estaban corralando ahí. Me están viendo a mí. ¿Qué quieres, negro? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No, suelta, 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 suelta. No, 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 otra vez otra vez. Ya, ya, aguantale. Ayuda. Ayuda, mi negro, mojfocus. Oh, fuck. Ok. Jajaja. Muere de... No, no, no. No, no, no. No, no, oh, shit. Aaaaah. Aaaaah. No se hace zangüchito ahí. Toma, mierda. No, soy esto wey No, no confundeme ¿Esa luz aquí? ¿Qué es eso que brilla ahí? El sol se ha venido al suelo No, 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 no me dolió No, 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 no Oh, shit Oh, shit Fuera Escribe eso, pechito Escribe eso No, 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 no Aguanta Dolor, dolor ¿Tú me llamas, no, chistoso? No eres miocole Toma En equipo, en equipo, negro Toma, miocole Toma Eso es Muy bien Dos puntos, me dieron Que se deslaquí la mierda Aún, mira, está bloqueada este Weapon Attack Tal vez me lo desbloquean después Vamos a meterle en Toteness Para que sea más resistente Vamos a guardar Que tiene la auto guardada ahí Y vamos a lo siguiente Que es No sé qué significa Derelict Exactamente Ok, dice Elimina a tu enemigo En el cierto tiempo Ok, puedes elegir a cualquiera Vamos con Jake Vamos con Jake Este es el nuevo que me han dado Porque no Porque no lo habíamos elegido así Para elegir propio Ok Que eres grandote Ese Ese es mexicano Si no me de Oh, shit No, aguanta No No, hijo No ¿Quieres que me da ¿Quieres que me da Bombazo Batista? Toma Toma Shit Toma, mio No agarras tú No, no, no No, no Me hace mal Creo que me agarre como Como si fuera papi fijiosm ah se queren mejor ojo és itar qué es eso no 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 0 x2 fascinando Ó Haspus oh ah ah ok, caigo aquí no se au ah ah ven acá ah no no ah eso me di... me di... me di... me di... no ah no 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 ah 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 no 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 no. ah ah aguanta, aguanta, aguanta. toma mierda no voy a dejar ow no 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 noooo justo me fui corriendo a su puño . otra vez, otra vez , otra vez . .ya vamos de miercoles pinches grande esta noche me toca no seas malo no, no, no 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 Ja mehr me están sacandoince la mu detta jajajaja No me lo voy a dejar ya. Ok, vamos a ir contra uno. Aguanta ahí. Aguanta ahí los putazos que te están dando. Vamos a ir lo que... Me lo vuelo. Me lo vuelo el negro. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Es que se lo agarró a los dos. No necesitan mi ayuda. Ok, ya se murió. No, no lo di. ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Ah, shit! Este me lo agarro. No me lo agarro este. Pégale el otro. ¡Pégale el otro! ¡No, no, no! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Toma mío, colega! ¡Que agarro ahí! ¡Ah! ¡Toma mío! ¡Toma, maldita! ¡Ahhh! ¡Ojo! ¡Ojo jo 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 jo! ¡Ahhh! ¡Entran los dos! ¡Toma! Ahí te la devolvió. ¡Ohh! Por negro. ¡Niorgoles! ¡Ahhh! Esto es que veo unas peleas importantísimas. Es decir. Demasiado poder. Demasiado poder. Muy bien. Vamos a ponerle a Greypod porque estaba agarrando. Y... ¡Especial Attack! Ok. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer un gameplay medio largo, a ver hasta donde llego, lo mas rápido posible. Ah, hay un tipo que se llama Park, si no me equivoco. Vamos a ir con Kadashi, porque este tiene mucho mejor empatadas, mas rapidito. A pesar de ser gordito, no? Ay wey, mirale esa cara wey. Esa cara de demonio que tiene. Esto es como si fuera al lado. Si ustedes han jugado Tekken, es igualito al lado. Oh shit, oh, oh shit. Para Kepi, para esto. Pare, oh shit. Dale para allá. Dale para allá. Todo va. Todo va. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? Oh shit. No, no. No, no. No, no. Uy, a los dos. Oh. Qué poder. Aguanta. Vamos. Dame老師. Manté,ORA. Qué poder del juego? Uy, a los dos. ¿Qué te parió hoy? Vamos a ir a seguir con el muro Toma Me estoy pegando ahí A la mierda, listo que los dos nos dio una llave, no puedo creerlo Ok, vamos a aumentar los drones ahí y las piernas que nos aumenten Ok Listo, vamos a la siguiente Downtown, Dead Runs Ok, acá se lo meto con un compañero, con Dwayne Ok Mision 40, ahí vamos a la 40, mira tú ¡Qué poder! ¡Oh, mierda! ¿Está contra el 4? El abuelo que está más de fondo ¡No, más miércoles! ¡No, aguante, aguante! ¡Ya se va! Es que le estás haciendo esa mochita ¡Qué abuso! ¡No! Ahí te agarro porque te has noqueado ¡No te agarras! ¡No! ¡No, aguante! ¡No! ¡No, aguante! ¡No, aguante! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suelta! ¡Venga, bombazo! ¡Toma! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡No! ¡Ah! ¡Ese ya le falta poquito ya! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Suelta, suelta! ¡Ese no tiene cuchillo! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Suéltame ese nomás! ¡De cerca! ¡Oh, mierda! Un puñetazo mal le meto ¡Uff! Ok, me dieron tres puntos en esta Parece que era una de las especiales Tal vez por ser la misión 40 ¿Quién sabe? Vamos a meterle en especial En final En agarre Y... en tokens Vamos a dispersarlo bien ahí los puntitos Muy bien, el 41 Traidor, vamos a ver Subway Station Ok, estamos ahí Y nos dieron acá el boxeador Ok, ¿Por qué traidor? ¿Quién es el traidor? A ver... ¡Oh, mierda! ¡Ah! Es que son sus compañeros de boxeador ¡Au! ¡No, no, no! ¡Au! 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 !! ¡Ayú! ¡Oh! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Au! ¡Au! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Todos! ¡Todos son los desgraciados! ¡No! ¡Se lo huele! ¡Se lo huele! ¡Se lo huele! ¡Se lo huele! ¡A mi compañero! ¡Ay! ¡A mi también! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Dios! ¡Se lo huele! ¡Se lo huele! ¡Cuánta! ¡Toma! ¿Cómo se agarra esta cosa? ¡No me olvidé! ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Se agarra? Ok. Ah, ok. ¡Toma mía, orgullo! ¡Cadio! ¡Sigo! ¡Me agarro la botella! ¡Ay, no la pude! ¡Uff! Ok. A ver, vamos a aumentarle... Ok, acá no lo hemos aumentado. Vamos a... En cabeza y en piernas. Ok. Mínimo para tenerlo regulado ahí esa cosa. Ok. Vamos a la 42. Lucky error. Lucky error. Bueno, error. Error de suerte. Bueno, acá nos dieron otro compañero. Que es Tong Jung. El que hace Muay Thai. Peleamos con él. No sé si me acuerdo. En... Un gameplay anterior con el chino más. Todavía estaba en equipo. Ahora me lo han puesto de compañero. Oh, shit. Lo acarralaron. Que acá es. Ajejeje. Muera. Eh... Muera. Muera. Todos. Muere. No. Au. Fuera de acá. Oh, lo agarré, que no sé cómo. Pero lo agarré. Au. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, no. Au. No, no, no. Fuera de acá. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Eso no te puede zafar de los especiales, mamá Solo puedes esquivarlos si estás lejos ¡Espira! ¡No, no, no! ¡Se lo vuelan! ¡Se lo vuelan! ¡Se lo vuelan! ¡Se lo vuelan! ¡Singa! No duró nada Ok, esto está difícil ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Espira! ¡Espira! ¡Toma, mierda! ¡Vayan! ¡Vayan pañá! ¡Vayan pañá! ¡Vayan pañá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Está aquí entre los dos! ¡No, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡Toma! No, 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 otra vez Uy, ya que me quito bien un montón Uy, uy, no, aguanta Uy, shit, ¿qué es esto? No entiendo nada, no No, se le van a volar de nuevo No, puta madre Y me agarra así, negro, no Puta madre, qué abuso A ver, una vez más, una vez más A ver, se nota que lo había ponido Si no para el siguiente video Porque, ah, qué abuso Espérate, no, suéltame, negro Me vio con todo No, ah Uy, está mal No, suéltame Tome, miércoles Vas, de adiós Va, no tengo que volar a este Alguno Eso, seco Bien, ma Uno Toma, toma, toma ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Echo tu vida! ¿Que lo agarras ahí? ¡Ahí nada! ¡Te cayó que, bitch! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma mierda! ¡Ahí! ¡Apanado! ¡Por chistosos! ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Chos mierda! ¡Los dejé ahí toditos! Bueno, ok, con esto vamos a dejarlos aquí. Voy a poner un Special Attack. Y... Bueno, vamos a guardar. Vamos a ver que toca primeramente para saber. Ok, justo tocó una sola misión ahí, que es el 43 Surrounded. Ok, vamos a dejarlas aquí entonces. Espero que les haya gustado esta parte de Urban Rain. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! Hace mucho que no grababa este juego. ¡Qué hermoso que es! A ver si lo termino hoy día. ¡Nos vemos! ¡Chao!